Con una mirada de tus ojos bellos Se ve una ventana dentro de mi pecho Tu tierna sonrisa me tiene embrujado Linda muñequita me has enamorado Hacia mucho tiempo no había tenido Este sentimiento que hoy ha florecido Linda muñequita me traes de bajada Quisiera algún día servirte de almohada Para ver tus sueños, saber tus secretos Y hacer realidad todos tus anhelos Quisiera besarte y acariciarte Y beberme tu cuerpo hasta entregarme de té Música Quisiera besarte y acariciarte Y beberme tu cuerpo hasta entregarme de té Música 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 Música